¿Por qué queremos ser tesas? Porque, por ejemplo, en Baja California, el 60% de los trabajadores del Hospital General del Issste de La Paz dieron positivo a COVID. ¿Cómo lo supieron? Porque se realizaron pruebas. Porque en la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se reportó también un contagio masivo entre los trabajadores con más de 200 casos positivos detectados. ¿Cómo los detectaron? Con pruebas. ¿Por qué se necesitan pruebas? Porque el 14% de los trabajadores de la Cámara de Senadores tiene COVID. ¿Cómo lo supieron? Aplicando 555 pruebas para la detección del virus, de las cuales 57 resultaron positivas, casi el 10%. ¿Por qué? Porque la Comisión Federal de Electricidad informó que entre sus filas ya hay más de 2.188 trabajadores contagiados de coronavirus. Una razón más. Porque, por ejemplo, el gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, ha confirmado esta noche que es positivo a COVID. ¿Cómo lo confirmó? A través de una prueba. Quiero compartir, les dijo el gobernador que hace unos minutos me confirmaron que di positivo a COVID. A partir de este momento cumpliré las recomendaciones, me aislaré en casa, seguiré trabajando de manera permanente. Gracias por su apoyo. Él se ha contagiado. El gobernador es el quinto gobernador que se ha contagiado en esta ola. Ayer, Diego Sinoé de Guanajuato, la semana pasada, Lorena Cuellar de Tlaxcala y Maru Campos de Chihuahua. Y hace dos semanas, Víctor Castro de Baja California, quien ya se recuperó. Todos supieron que tenían COVID porque se realizaron pruebas. Según los expertos, este discurso antipruebas es contraproducente y una intención por no aceptar que probablemente en México se nos agotaron los insumos o no estamos listos para aceptar las cifras que la aplicación masiva de pruebas arroje. Hoy me dijo esto la doctora Laurian Jiménez Fidi. Esta instrucción de no se haga pruebas ya usted nada más aísles y asuma que es COVID no es una estrategia de salud pública. La razón por la que están haciendo esto es porque no hay, no anticiparon, no hay en México la suficiente capacidad de pruebas para poder hacer pruebas a todos los mexicanos que la necesitan. Con esto también va a pasar algo muy extraño, que es en cuanto topemos la capacidad de pruebas, nuestra curva de contagios va a dejar de crecer, pero va a dejar de crecer artificialmente.